¡Emoción en este objetivo de retornillo! ¡Uno a cero! ¡Entretenido, Kaurá! ¡Uno a cero estamos! ¡Cuadrado! ¡Mira este empapador de la maravilla! ¡Más, más, una gran ocasión! ¡Primpon! ¡El Moro Moriente! ¡La buscaron y la consiguieron! ¡Direpción de pase! ¡Una jugada peligrosa que es cortada y seguro veremos tarjeta! ¡No va a empatar ahora! ¡Qué marido de cortar el peligro! ¡Es espectacular lo que acaba de hacer! ¡Fuck it to me wrong! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck it to me wrong! ¡No! ¡Claro! ¡Está con dos goles arriba! ¡La tranquilidad que buscaban! ¡Fuck it to me wrong! ¡Se acuerdan que había peligros! ¡Voy ya no más! ¡Fuck it to me! ¡No se detiene la marcha de este equipo amenazando el otro rival! Recupera la mocha en campo contrario, Tick-Tock ¡Uy, lo cerca que ha pasado esa pelota para calarse los pelos! ¡Uy, lo cerca que ha pasado! 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 Un paso al área que no llega nada Mirá que opción que tiene Tiene la contra Modric Están esperando que cierre el espacio Una pena que en el norte Estaban saltando En una banda Qué buena contra armaron La verdad que estaba viendo un partido muy parejo Ganado que no se saca en ventaja Y queda mucho por delante Ahí queda I'm going to start I'm going to start I'm going to start Cortemente ¿Ya estamos en los últimos 20 minutos de partida? ¡Acá le puede pegar! ¡Un solo monte, pero fernes en la pascara! Bueno, es verdad que no ha venido bien las cosas, pero este es el momento, y escúbrenlo, ¿sabes? ¡Un mal cabezazo, pero vaya a trabajo defensivo! ¡Farlán bendito! ¡Han cortado bien ese esférico! ¡Conte! ¡Con las pelotas sin gol! ¡Aventos que esto puede ser peligroso! ¡Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota! ¡Bueno, pelotas y puede llegar primero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En 10 minutos se termina todo Ahí tiene con quien apoyarse Conta hacia dentro de Vinicius y ahora ¡Pega Marito! ¡Pega Marito! ¡Ahí lo va a hacer todo! ¡Casi lo cantamos Marito! ¡Ese Pudrich! ¡Verdad! ¡Mendigo en el balón! ¡Y mira la pelota! ¡Y sigue incluso después del bloqueo! ¡Por ahora ahí se termina todo! ¡Rápida transición del ataque! ¡Beg! ¡Pega Marito! ¡Beg! ¡Estoy on the next! ¡Beg! ¡Estoy on the next! ¡Beg! ¡Beg! ¡Fpa Marito! ¡AFPORIDA HANASSEER! ¡¡QUEL!!! ¡guodo fOkay! La boca está llorando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.